El gobierno ha mentido una y otra vez cuando califica de traidores a la patria, a quien votará en contra de esta reforma. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex, ni siquiera el gobierno en turno. Hoy la patria es el planeta tierra. Se ha dicho que esta reforma busca garantizar la soberanía y desterrar la corrupción, pero la verdadera soberanía de este país son sus recursos naturales. En Movimiento Ciudadano, desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro. Vamos a votar en contra de esta reforma porque daña a México. Esta reforma incrementaría los precios de la electricidad. Volvería más lenta la transición energética de nuestro país. El país violaría los acuerdos internacionales suscritos por México y arriesgaría la salud de la población, la de nuestras hijas y de nuestros hijos. Nuestro voto es por un mejor país, por energías limpias y eficientes. Hoy votamos por todas las mexicanas y todos los mexicanos que merecen futuro y esperanza, que quieren una opción política que les represente. Decirle que no a esta reforma es decirle sí al planeta, sí al medio ambiente y sí al futuro. Sonrían, vamos a ganar.